Hola a todas y todos, soy Irene, psicóloga del deporte, y en este vídeo os voy a hablar sobre en qué nos debemos centrar para alcanzar nuestras metas. A la hora de alcanzar nuestros objetivos, las personas normalmente nos centramos en los resultados que queremos conseguir. Por ejemplo, querer ganar un partido o querer quedar las primeras o los primeros en una clasificación, pero lo ideal para mejorar es centrarnos en el resultado o en el proceso. Lo cierto es que centrarnos en el resultado tiene bastantes más inconvenientes. Algunos de ellos serían que pueden aumentar nuestro malestar, ya que nos creamos unas expectativas que muchas veces no ocurren, y este golpe de realidad puede generar algunas reacciones como frustración, tristeza, rabia... Otro de los inconvenientes sería que no suelen depender de ti. Es decir, normalmente los resultados que queremos conseguir no dependen exclusivamente de la propia persona, sino que hay otros factores que se tienen que tener en cuenta y nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, si queremos ganar un partido, deberemos tener en cuenta el equipo rival, nuestro propio equipo, las decisiones arbitrales... Y por tanto, estamos centrando toda nuestra atención y todos nuestros esfuerzos en intentar conseguir algo que no depende de nosotros y no podemos controlar. Por ello, lo ideal sería centrarnos en el proceso y no en el resultado, ya que de esta forma focalizamos nuestra atención en los aprendizajes diarios y en la mejora que estamos haciendo. Y será mediante este proceso que nos estaremos acercando al resultado que queremos conseguir, y en algunas ocasiones lo conseguiremos. Algunas recomendaciones para centrarnos en el proceso son las siguientes. En primer lugar, es importante entender las ventajas que esto conlleva. Algunas de ellas podrían ser que nos permiten disfrutar más con lo que estamos haciendo, ya que lo importante aquí es la mejora y los aprendizajes que sacamos, y no tanto el resultado final. Otra ventaja sería que nos ayudaría a tolerar la frustración, ya que lo que estamos realizando depende exclusivamente de nosotros y nosotras. Otra recomendación sería que debemos intentar fijar nuestra atención en los entrenamientos y en la mejora y aprendizaje continuo que estamos realizando, y no tanto en el ganar o perder el partido, o conseguir o no el resultado que queremos conseguir. Estos son los consejos que os doy. Cualquier comentario o duda que tengáis, podéis adaptar conmigo por mi Instagram, irenadurban. ¡Adiós!